Son máquinas herramienta de la década de los 70, esta es un torno, esta otra una rectificadora sin centros. Son máquinas herramienta que fabricaron hace más de 50 años en la empresa Danovat, joyas de otra época. En este tiempo las máquinas han evolucionado mucho. El mercado actual es muy exigente con el sector de la máquina herramienta. La precisión y la exactitud son cualidades indispensables que debe tener una máquina de estas características para poder garantizar que las piezas se fabrican correctamente. El cliente no busca simplemente una buena máquina y fiable y precisa, está buscando una solución para su pieza o su reto. Para que la pieza que demanda el cliente sea perfecta, es indispensable verificar que la máquina funciona con total precisión. En la empresa Danovat diseñan y fabrican máquinas la herramienta. Desde el momento en el que comienzan a montar una máquina, desde la base o bancada, verifican cada uno de los componentes que se le suman a la máquina. Cuando la máquina está terminada, también verifican su funcionamiento, hasta comprobar que fabrica correctamente la pieza del cliente. Evidentemente todas las máquinas siempre se han verificado, pero las herramientas y útiles que se utilizaban en una época y las de ahora no tienen absolutamente nada que ver. Antes eran elementos mucho más manuales de la época y después el proceso de verificación ha ido evolucionando, dando pasos de gigante y en el que ya la tecnología y la electrónica han avanzado mucho. En estos momentos el láser o el volvar son elementos que nos permiten una fiabilidad y una precisión que eran inimaginables hace veinte años. En el Instituto de Máquina Herramienta, en el ciclo de Mecatrónica Industrial, los alumnos estudian algunas técnicas de verificación. Cuando los alumnos finalizan el ciclo tienen la opción de cursar un tercer año de especialización, un tiempo que aprovechan en la escuela para formar a los alumnos en estas técnicas. Las empresas necesitan que los alumnos controlen el proceso de verificación de las máquinas y por ello tres institutos de formación profesional trabajaron conjuntamente para investigar estas técnicas y posteriormente adecuar el conocimiento que habían recopilado a la formación profesional. Para poder realizar este trabajo recibieron la ayuda de técnica. Llan bideziketan, oaindik etzegoen tecnología edo ezagutza bat, lan duzuten hiru en el ciclo de que se realizan en la escuela y seman en dos técnicas que se utilizan para verificar las máquinas. Interferometría Láser y Bolvar Este torno horizontal fabrica piezas cilíndricas de diversos tipos Para que todas las piezas que fabrica sean idénticas Es indispensable que la máquina adopte la posición exacta que se le pide Para verificar que la posición que ha adoptado es correcta y precisa Se utiliza en láser Láser da, taonek argi izpillo gotatzeu Na horrekin ba, gero izpillo hoy en bitartez Vuelta oiteu berrize, izpille ta horren arabera Kontrolatzeu a máquina hoken gaitasune puntu igual a juteu Este software recoge los movimientos que realiza la máquina en los ejes X y Z E indica cual es el nivel de error de la posición que adopta la máquina Con una exactitud de micras Una vez identificado el nivel de error que tiene la máquina Cambian los parámetros para intentar conseguir una posición más exacta Y, en fin, lo que se puede hacer es que no se puede hacer la máquina. Este es un centro de mecanizado multiprocesos. Esta máquina herramienta puede realizar trabajos de fresado y torneado. Ahora me dirán el nivel de precisión que tiene la máquina cuando realiza una trayectoria circular. ¡Buelva a dar videos! ¡Aquí me gustan! Y, en fin, eres diferentes como una vez. Y, si te ha dado, lo que se ha andado y lo que tiene que ser movimentos. Y, en fin, hay algo más de igual, solo uno de los años diferentes. Es una forma de iguales de iguales, y eso va y es iguales. Y, en fin, esa es una forma de iguales. Ya iguales, igualos. Estas son algunas de las técnicas de verificación que se utilizan, pero es el cliente el que tiene la última palabra, es quien dicta las condiciones que debe cumplir la máquina para recibir su aprobación. El cliente puede decidir que aceptará la máquina si fabrica las piezas exactamente como él las quiere, o si la máquina cumple las normas generales establecidas para las máquinas herramienta. Este grupo de alumnos, que se está formando en técnicas de verificación, está cursando el tercer año, del ciclo mecatrónica industrial, es el año de la especialización. En este ciclo, además de en el propio instituto, los alumnos también han recibido formación en la empresa dano bat. A esa fórmula se le llama educación dual. Bueno, badira urtiak ya, eztik eta dualean grau dela, eta bueno, azken zinean partekatzen ditugu ikasketak lana ekin. Enpresaan daude egun batzuz, beste egun batzuz ikastetxean, eta horre egoten da programazioa doztu bat, eta pixkat mekatronikako formakuntza jasotzen dute bi ere muetan. Azkoza berazgarrioagoa, bera ientzako. Al final, una empresa, sea cual sea, de máquina de herramienta, no son más que paredes y grúas. Y lo que nos distingue son las personas. Tener personas formadas es lo que nos va a garantizar realmente que después vamos a dar aquella diferencia que necesita el cliente. Esta es la escuela de Danovat. Aquí reciben formación los alumnos de segundo curso. Durante ese año acuden a la empresa dos días por semana. El resto de días, las clases, son en el instituto. El tercer curso es el año de la especialización y pasan la mayor parte de las horas lectivas en la empresa. Para estudiar las técnicas de verificación acuden al instituto. Son un total de tres estancias de 90 horas. Y ya un tercer año en el que empiezan a trabajar en lo que nosotros llamamos son los lantegis. En los lantegis ya ven el día a día la realidad. Tienen el contacto con la máquina, con el cliente. La máquina del cliente, la pieza del cliente, los retos que exigen el día a día. Eso hace que al tercer año ya tengamos gente que prácticamente son autónomos para poder hacer o realizar ese trabajo. La máquina del cliente, la parte de la escuela. El instrumento de la maquina es una forma de hacer la maquina. El instrumento de la maquina es un instrumento de la maquina. ¡Gracias!